Desde el corazón de América, Bolivia, este es tu grupo internacional. Ya llegó la hora de partir vida, Recuerdos de tu amar, en el tiempo que darás. No llores mi amor, no llores mi corazón, te olvidarás, te olvidarás. Adiós mi amor, para siempre. No llores mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré. Adiós mi amor, para siempre. Recuerdos de tu amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré. Desde Lucía Secors, para América y el mundo. Ya llegó la hora de partir vida mía, Recuerdos de tu amor, recuerdos de tu amor, en el tiempo que darás. No llores mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré. Adiós mi amor, no llores mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré. Adiós mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré. Adiós mi amor, para siempre. Adiós mi amor, no llores mi corazón, me olvidaré. No llores mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré Adiós mi amor, para siempre No llores mi amor, no llores mi corazón, me olvidarás, te olvidaré Adiós mi amor, para siempre ¡Adiós! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!